Llevando estos fortalecimientos para la vida, estos desarrollos humanos para nuestros niños, para nuestras niñas, a través de gincanas, fiestas zanahorias, los planteles educativos también integrados, en realizar cineforos, en realizar tamborterapia, tuvimos varias actividades simultáneas, un interdeportivo escolar también tuvimos aquí, también tuvimos una exposición, verdad, con reciclaje, la cual demuestra a todos nuestros niños, nuestras niñas, que si pueden, que con reciclaje también se puede, se pueden rescatar esos valores, estamos fortaleciendo los valores, primero que nada. Bueno, me siento muy feliz porque el colegio está cumpliendo 69 años y bueno, que todo lo pasan bien. Bien divertida porque están haciendo muchos juegos recreativos, me estoy divirtiendo con mis amigas. Muy fino y que esta escuela es muy maravillosa y que tenemos muchas cosas recreativas.